Entre las cosas que uno hace en la semana, a veces, es revisar algunos videos, revisar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que dice la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué está diciendo la gente? La gente en general es un eufemismo que usan algunos periodistas, alguna gente como para decirnos, ¿sabes qué? La gente anda diciendo, la gente dice. Bueno, y con eso uno afirma lo próximo que va a decir. Muchas veces la gente no dice nada, en realidad no dice nada, se pelean entre ellos, hablan en los canales, hablan en la internet. Pero fundamentalmente lo que sí hacemos todos es dejar datos. Nosotros somos un muestreo de datos. Quería regalarles dos pequeñas conclusiones a las que han llegado algunos bastante inteligentes que empiezan a analizar las bases de datos. Esto es esto de lo que nosotros hablamos a veces, que es el extractivismo de datos. ¿Qué es el extractivismo de datos? ¿Qué son los datos de las personas? Entre las cosas que dijo alguien en las redes sociales, dijo, me encanta verlo a Max, pero últimamente está muy dark, está muy down, está muy, ¿viste, onda? Ahora, yo digo, ¿cómo se le mete? Esta era la pregunta de las semanas, la comparto con ustedes. ¿Cómo se le mete optimismo? ¿Cómo se le mete optimismo a esta situación? Pero no de la Argentina. Ni hablemos de la inflación, ni hablemos de lo que te mata, ni hablemos del salario, ni hablemos de los precios, ni hablemos de que nadie sabe cuánto cuesta nada, nadie hace costo, nadie sabe cuál es el precio de nada. Ahora, hablemos del mundo, un ratito, un ratito hablemos del mundo. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa a la gente que analiza estas cosas? Nosotros somos personas en este mundo que le vamos dejando datos permanentemente. Si yo en este momento ustedes fueran a un auditorio y no gente que me está mirando tomando mate o desde la cama o desde algún lugar o escuchando por la radio, por la 107.5 o por alguna radio, o salimos en varias. Quizás si yo les dijera, bueno, levanten la mano los que tienen celular o los que tienen computadora, sería prácticamente masivo. 98, 99% de gente que en la última semana hizo un montón de consultas, consultó para cambiar la goma del auto, consultó para ir a un lugar, consultó, alguien me decía los otros días, se perdió aquella cosa maravillosa que era, disculpe, ¿conocen la calle tal? No existe más, tenemos un GPS. Vamos diciéndole por dónde vamos al sistema. Vamos diciéndole qué consumimos al sistema. Vamos diciéndole cuándo nos vamos de vacaciones, cuándo estamos enfermos, cuándo nos pasa algo grave. Y ustedes miran, ¿a qué sistema? ¿Un sistema informático? ¿Le estamos diciendo a la nada? ¿Le estamos diciendo...? No, se lo estamos diciendo a las cadenas de supermercado, se lo estamos diciendo a las telefónicas, se lo estamos diciendo a un montón de empresas que tienen la obligación, por ley, de custodiar nuestros datos. Ley que no se cumple, datos que no sabemos dónde estamos. Y en un momento dado alguien se para y dice, che, pará que están usando los datos. ¿Cómo que están usando mis datos? Y ahí aparece una cosa maravillosa que es que alguien dice, ¿por qué alguien querría mis datos? Si yo no soy nadie. Es maravilloso. Yo no soy nadie. ¿Por qué alguien me espiaría a mí? Bueno, en principio porque se espía y se le roba datos a todos. Y después yo elijo. ¿Quién elige? El sistema perverso que imagino un paranoico un domingo a la mañana haciendo un streaming, un programa de radio. Vine y entonces como estoy paranoico estoy pensando que alguien está robando los datos y aparece otro y dice, ¿quién va a querer los datos? Tuyo, pelado, estúpido. ¿Quién va a querer los datos de un empleo en Farmacity? ¿Quién va a querer los datos de...? Bueno, el gobierno de Ucrania mandó, apareció un mensaje en los teléfonos celulares que dijo, usted participó en una manifestación prohibida tal día a tal hora. Ahora, de nosotros el sistema de dominación mundial sabe todo, absolutamente todo. Pero no estoy hablando de la NSA, de la CIA, de... No, no, no estoy hablando de eso. No es una película donde les vengo a contar qué hace el Stasi con sus datos. No, 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 no. Es mucho más serio. Es mundial, es global. Y ahí es donde uno dice, che, pero entonces hay que hacer algo. Claro, pero para hacer algo, en política hay que entenderlo. Y para eso hay que tener políticos que lo entienden. Esta semana pasó una cosa maravillosa. Ustedes saben que yo soy bastante crítico de esta gestión de gobierno de Alberto Fernández. Porque no hizo algunas cosas que me parecían a mí, quien soy yo, que tenía que hacer. Sin embargo, cuando se hacen algunas de esas cosas, no están percibidas. No están. ¿Y sabe por qué no están? Porque el sistema mediático compró esos dos lugares, tres, cuatro lugares, pequeños, con algunos matices, que o condenan al gobierno o lo absuelven de toda culpa para mostrarte que si viene algo puede ser peor que esto. Y vos decís, bueno, ¿peor para quién? ¿Peor para quién? ¿Peor para el que vive en la capital federal? ¿Peor para el que vive medio acomodado en Córdoba, Rosario, en algún lado? ¿O peor para el que está pasando hambre? ¿Qué puede ser peor que no tener trabajo y ver tus hijos pasando hambre? ¿Qué puede ser peor? Entonces, ¿peor para quién? Esta semana, después de muchos intentos, después de muchísimos intentos, parece que el gobierno ha reaccionado a lo que significa la televisión digital abierta. Y vos me decís, la TDA, sí, bien mundial, no sé ni lo que es, claro, no sabés lo que es. Si yo te digo Netflix, te digo Paramount, te digo, no sé, HBO Max, vos rápidamente identificás de qué te estoy hablando. Pero si te digo TDA, si te digo televisión digital abierta, no sabés de qué estoy hablando. O a lo mejor te enteraste que alguna vez ese kirchnerismo dio codificadores, te van a adoctrinar con samba, con encuentro, con Deporte B, te van a adoctrinar. El problema del adoctrinamiento que tiene la derecha argentina, te van a adoctrinar. ¿Qué significa esto? Te van a bajar línea. Si baja línea Netflix, si baja línea El Pato Donald, si recordamos en los actos más a Mickey Mouse que a samba, no importa, eso está bien, eso está permitido. O sea, si usted hace una mención a, qué sé yo, a Mickey y Minnie, está bárbaro. Ahora, si habla de samba, ojo, porque si habla de samba, está bajando línea. Esto es no haber custodiado nuestra soberanía, nuestros datos, nuestra cultura. ¿Y por qué mezclo los datos con esto? Porque con los datos te hacen consumir lo que ellos quieren. Dirigen los algoritmos para que vos consumas lo que no necesitas. Para que te vayas lentamente convenciendo de que no está tan mal lo que estás haciendo. Y después de última, así se inventó Caritas. Así se inventó la dádiva. Así se inventó dar lo que me sobra. Así se inventó el progresismo en el mundo. ¿Qué es el progresismo? Cuando alguien te dice, soy progresista, porque viste que queda bien ser progresista. Es como una etiqueta. Vos no sos de izquierda. Vos no sos peronista, de matronista, no. Vos sos progresista. El progresismo, aquello que, bueno, un día te indica que podés ser vegano, al otro día podés cuidar los animales, cuidás el planeta. O sea, te encontrás cuidando la ballena franca o la ballena hipócrita y lo que sea. Y, bueno, estás ahí custodiando el mundo. Mientras te están afanando los datos y te están haciendo consumir y te están haciendo luchar por lo que ellos quieren que volver. Esto está permitido. Decía alguien, decía alguien, ¿cómo reconoces el poder? ¿Cómo reconoces el verdadero poder? Porque nosotros creemos y nos hacen creer que hay distintos poderes. Bueno, ojo con esto, porque este es el poder. En general, el poder puede definirse como aquello que custodia todo lo de lo que no te podés reír. Vos no te podés reír de eso. Cuando el humor está permitido de acá hasta acá. Te podés reír de esto hasta esto. Podés decir de acá hasta acá. Todo lo progresista que vos quieras, ¿eh? No hay problema. Vos podés ser progresista. Inclusive han inventado sobre el progresismo un montón de variables socialdemócratas hermosas. Lo que no podés hacer es plantarte y decirle a alguien hasta acá. Hasta acá me chorías los datos. Hasta acá te metés con mi televisión. Hasta acá te metés con mis niños. Hasta acá te metés en mi educación. Eso no lo podés hacer. Eso no lo podés hacer. Vos podés hacer lo que quieras. Esa es la libertad. La libertad de un sistema capitalista que se cae a pedazos y que está basado únicamente en el consumo. Todos lo sabemos. Una mentira. Lo aceptamos todos. Todos aceptamos. Que si vamos a cobrar todas las acciones que hay en la bolsa, la bolsa quiebra. Con lo cual es una mentira. Todos ya lo hemos aceptado. Lo sabemos. Entonces ahí aparece a qué deberíamos dedicarnos. Porque esa penetración que tenemos permite cosas increíbles. Como por ejemplo, la autoayuda. Siempre va a aparecer una persona que te va a decir no te estás esforzando lo suficiente. Las siete cosas que tenés que hacer para triunfar. Las cinco cosas que tenés que hacer para no caer en la... Porque en cierre te las numeran, ¿viste? Como para que te quede claro. Y eso te va apareciendo todos los días para que vos te mantengas sano, eficiente y fundamentalmente egoísta. Si vos estás sano, sos deficiente con el sistema y sos egoísta y no mirás para ningún lado, te va a ir bien. Quedate tranquilo. Que a la larga o a la corta sos un triunfador. Y ahí viene la peor de las depresiones. Para el que escribió que el editorial es un poco bajón. Bueno, ¿para qué? Eficiente, ¿para qué? Porque en ese circo alguien se para un día y dice Che, pero ¿y eficiente para qué? ¿Para qué soy eficiente? Para regalar datos. Para que un sistema de GPS sepa todos los días por dónde voy. Qué consumo. Qué cosas me gustan. Qué cosa más le podemos vender a este. Desechando los miles que no pueden comprar nada. Eso no importa. No importa si tienen televisión. Si hay un funcionario que se calienta porque tengan la TDA que es gratuita, eso es marginal. Lo importante es que puede pagar Netflix. Lo importante es que el sistema va seleccionando esa libertad para el que la puede pagar. Miren, cortito. Yo viví en una ciudad donde era muy fácil ver que cualquier pibe que andaba con gorra, que cualquier que tenía pinta de marginal, venía a la policía y lo ponía contra una pared. Y pasaban miles de seres humanos mientras los requisaban en esos lugares céntricos. Era un ser humano exactamente igual que el que caminaba, pero era portador de cara, portador de gorra, portador de esto. Eso ya los sistemas los detectan solo. No necesitan ni hacer eso. Saben exactamente qué haces, cómo vivís. Entonces, este aparato que tenemos todos, cada unos segundos, pin, dispara a una antena para que le digan dónde estás, qué haces, qué es lo próximo que vas a hacer. Y alguien dirá, pará, 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 paranoico. La tecnología, toda esa tecnología que parece maravillosa, que nos hace la vida más simples, que nos da el robot que nos limpia el piso, para algunos. Que nos da la conectividad, la posibilidad de teletrabajar, la posibilidad de hacer Zoom con familias que están en otros lados. Y todo eso maravilloso, cuando no está ordenado, cuando no tiene una política, cuando no hay un Estado, cuando no hay un Estado que pueda regularlo y que pueda discutir estos problemas. Porque ni siquiera, ni hablemos de regularlo. Porque cuando hablas de regular, la gente dice, no, esto tiene que ser totalmente libre. ¿Libre para quién? ¿Quién es el que maneja todos tus datos? ¿Quién es el que hoy tiene todos tus datos? En la Argentina. Bueno, los supermercados, por ejemplo, tienen todos tus datos. Las telefónicas tienen todos tus datos. Saben absolutamente todo. Cada vez que vos agarrás una tarjeta, ¿viste cuando vas a las cadenas del supermercado? Digámoslo con nombre repetido. Disco, día, todo eso que te dan. La tarjeta de descuento. La tarjeta que vos cada vez que haces una compra, pasás y les contás con unos puntos qué es lo que estás consumiendo. ¿Para que el mercado después regule los precios de eso que vos estás consumiendo? No. Para que ellos, unos poquitos, cuando hablan de libertad de mercado, no es la libertad de mercado, es la libertad de cinco tipos que fijan los precios en la Argentina. Y vos le estás dando gratis todos tus datos para que dentro de dos millones de puntos le hacé cinco años comprándoles, te regalen un plato, una taza. Y vos como un pelotudo vas y decís, mirá, me dieron un fútbol. Gané un puntaje de fútbol. Y al banco lo cagué porque le saqué un calzador para zapatos. Que no lo voy a usar nunca, pero bueno, eran los 2.500 puntos que me daba el banco. Eso es maravilloso. Es el engaño más grande al que podemos estar sometidos. Le decimos, entramos a plataformas, les decimos lo que miramos y después la plataforma te dice 99% para vos esta película. Esta película es 79% para vos. Mirá, lo bajó un poco. Nunca, jamás, una plataforma dice no mire esto porque a usted le va a parecer una cagada. No, nunca, jamás apareció un cartel en Netflix que dice esa elección que es cuando no estás eligiendo nada. Que es lo mismo que nos pasa cuando empezamos a advertir que la democracia es medio... Está bien, no le quiere decir plutocracia como le digo yo, el gobierno de los ricos. Bueno, pero es una cosa media y esto no se discute en ningún canal. No se discute en ninguna plataforma de streaming. Nadie se le ocurre decir che, realmente vivimos en una democracia porque claro, no, cumplió 40 años entonces no, es el único sistema no te gusta la democracia pero es el único lugar donde podemos vivir. Y lo repetís como un imbécil repetís y repetís que esa democracia que está totalmente armada y ahí vos decís para, para, para cuando voto elijo algo. cuando yo voto realmente elijo las ideas que tengo o elijo lo que los algoritmos hoy le están diciendo a los políticos que tienen que decir en una campaña. Vos los escuchás a la mayoría de los políticos porque después vienen y dicen che, estás metiendo todo el mismo en la bolsa como le digo todos los domingos ok, tienen que saquemos ¿cuántos sacamos? 10, 20, 30, 50, 100 100 te alcanzan listo, sacas o 100 hablemos de todo otro sistema hablemos del general sale esa gente y habla y por supuesto que vos no le crees ¿y por qué no le crees? porque sabés que es imposible sabés que es absolutamente imposible que esa persona cumpla con lo que ha dicho en una campaña y yo estoy haciendo antipolítica yo soy el antipolítico nosotros somos los antipolíticos o ellos son los antipolíticos que no le han puesto a la política lo que hay que ponerle cuando vos decís esto todo el mundo aparece ¡ah! se viene el zurdaje aparece esto aparece aquello mira lo que está diciendo ¿qué querés? ¿que seamos Venezuela? no no quiero que seamos Estados Unidos quiero que seamos Estados Unidos quiero que seamos Estados Unidos de verdad quiero que seamos Estados Unidos de verdad quiero que podamos poner en el banquillo alguna vez a alguno de estos empresarios y decirle deja de robarle los datos a la gente que podamos poner a los de las tecnológicas y decir no maestro no podés hacer esto no no me caguen más que podamos poner a los banqueros alguna vez y preguntarles ¿por qué se chorearon toda la guita con las Lelix? de verdad que me gustaría tener un Congreso y una justicia que deje de ocuparse siempre de los pobres y vos decís pero ¿cómo? el Congreso no está para ocuparse de los pobres sí pero no lo hacen se ocupan únicamente de los ricos se ocupan del lobby igual que la justicia de proteger a los que tienen en el poder y de dejar indefensos a los pibes creyendo que si vas y le das una computadora y tiene un micrófono se convierte en alguien libre no triunfa uno triunfa elegante con esa computadora no triunfan los tres millones triunfa uno dos tres cinco que van a llegar a salir con una modelo porque facturan millones que van a poder salir con un este hombre del sistema porque ella en su lugar triunfó solamente la emergente solamente la chica que ha logrado o el chico que ha logrado ese estatus que el sistema permite ah no si se ha comprado una Ferrari pero que ustedes no saben que elegante tiene una Ferrari entonces triunfa elegante entonces elegante canta el himno entonces elegante se para al lado del presidente entonces elegante ¿cuál es la diferencia con la monarquía? ¿a quién invitan al palacio de Buckingham? ¿a quién invitan los Borbones? ¿a quién invitan? ¿a quien ha triunfado? pero claro viene Luis Miguel viene Checo Pérez uno corre en Fórmula 1 el otro un gran cantante son dos mexicanos pues entonces lo vamos a recibir en el palacio ¿cómo no lo vamos a recibir? si uno es un piloto de Fórmula 1 no los miles de mexicanos que intentan correr en todas las categorías o intentan hacer algo no, no ellos no hacemos muros los cagamos patadas los ignoramos el que triunfa el que triunfa todo un sistema el que triunfa mire yo he visto muchas reuniones pero muchísimas reuniones de gente que quería un mundo distinto hasta que a esa reunión llegue el famoso llega el que llegó y ahí dicen todos paren, paren, paren ha llegado tal y tal es un salame tal es un salame igual a nosotros ha triunfado el sistema lo ha permitido el resto lo que hacemos es darle todos los datos al sistema y con esos datos nunca van a oprimir al que lleva luchas que el sistema permite no hay problema ¿qué quieres ser vegano? si a nosotros no viene bárbaro que no te comas la vaca ah, pero yo lo quiero hacer de modo revolucionario y lo quiero hacer de enojado y lo quiero hacer progresista y el sistema te dice pero sí por supuesto hágalo no hay ningún problema ¿qué más quieres ser? no, no yo quiero este nada yo quiero ser pero hágalo ¿quiere ser GPC? ¿quiere comer palta? haga la oda a la palta y no hay ningún problema y entonces este país se va a parar y va a decir yo estoy en contra del tomate quiero la revolución de la palta y el sistema le dice que revolucionario la puta claro ha descubierto que la palta es mucho mejor lo que usted nunca va a poder hacer es decir seamos todos iguales por lo menos igualemos las oportunidades arranquemos todos iguales eso no lo puede decir usted no puede hablar de eso porque eso sí está prohibido y ahí es donde el dato tiene toda la importancia porque cuando necesiten reprimir esas ideas cuando la situación en el mundo sea desesperante cuando la robótica nos haya robado absolutamente todo cuando nos quedemos sin poesía sin teatro sin cine sin artistas sin sueños la manera de reprimirte y mandarte a tu casa va a ser manejar esos datos va a ser de quién maneja esos datos quién maneja los datos por qué el supermercado quiere esos datos por qué las telefónicas quieren esos datos porque son mucho más caros que la mercadería que te venden es mucho más importante el dato de un nadie que vos querrías decir me van a espiar a mí ay crees que la están espiando y qué importa que yo no hago nada yo no hago nada a mí no me importa en mil novecientos setenta y pico setenta y cuatro setenta y cinco setenta y seis setenta y siete setenta y ocho hubo gente en este país que decían a mí que me miren la agenda yo no tengo ningún amigo que ande en nada raro no hay ningún problema yo soy un libro abierto secuestraron a tu vecino por pensar distinto y en algo habrá andado en algo habrá andado no necesitan más tu agenda no necesitan más allanarte tu casa no necesitan más patearte la puerta y llevarte y ponerte una lámpara en la cabeza para que confieses totalmente encantilado mientras alguien te hace un submarino para que delates ya lo delataste ya le contaste a la gente quiénes son tus amigos a dónde vas cuáles son tus sueños y si eso está moldado y si te mantienes dentro de eso algún supermercado te va a regalar un tupperware si pensar distinto vas a terminar en la marginalidad y nadie quiere terminar solo por eso se unen a la manada me encantaría empezar este programa con un chiste pero no lo tengo la verdad que no lo tengo le voy a dejar eso algunos irónicos compañeros de la carrera del humor político que muchas veces suelen reírse de Patricia Bullrich o de Macri con mucha altura a nivel y sacarte una sonrisa la sonrisa del liquidado la sonrisa que lo ha perdido la sonrisa de aquel que no solo se ha perdido en el camino sino que pierde a los que más ama a los otros a los que conoce y a los que no conoce alguien desde un canal de televisión lo llama una reflexión yo recién le decía Estados Unidos Roosevelt metió a todos los empresarios en una habitación y les dijo de acá no sale nadie hasta que no solucionemos el problema cuando te quejas de las formas de Moreno de Kirchner de Néstor cuando te quejas de eso cuando se quejaban de aquellas cosas se olvidaron de los capítulos donde muchos mandatarios tuvieron la voluntad de hacer la cosa un poco más justa y hacer la cosa un poquito más justa poquito nos metamos en el lugar donde podemos hacerla un poco más justa para eso hay que tener voluntad para eso hay que ganar una elección para algo cuando aparece alguien que propone un sueño va y lo cumple eso se traduce en amor no importa a veces muchas veces como llegó alguien viste que alguien te dice si se da vuelta cuando llega no se da vuelta para peor hay algunos que llegan y se dan vuelta para mejor viste que dicen no no puede ser puede pasar es el que elige la historia es el que dice para voy a elegir la historia no la guita no el negocio no la política como negocio voy a elegir la historia voy a cambiar la historia voy a hacer algo como el que pasa y ve que hace 20 años plantó un árbol y nadie sabe que él plantó el árbol pero pasa lo mira y adentro siente un orgullo pasa por una universidad y dice yo estuve en ese centro estudiante pasa por algún lugar y dice dejé mi vida en un sindicato dejé mi vida en algo que valía la pena en algo que era para los otros no me dediqué solo a mí esa es la gran diferencia entre una persona que quiere hacer historia y un progresista que va tomando las modas para quedar bien para salir bien en general en general los progresistas cambian vidas la de ellos y la de su familia tendríamos que empezar a elegir alguien que quiera cambiar la vida de todos en general estaría bueno Atilio Borón lo recordaba hace poco en un programa de televisión y dijo ojo que hay un presidente que hizo esto y claro Atilio Borón citando un presidente norteamericano porque todos creen que el problema es decir algo para que el de derecha pueda salir y decir ah no bueno pero en Cuba no hay libertades mirá lo que es Venezuela mirá lo que es esto mirá lo que fue Evo mirá lo que fue Lula mirá lo que no no qué pasa cuando en esos países vos decís che esta legislación de Canadá es igual para para cómo trata los datos Canadá cómo trata Australia cómo tratan otros países el tema de los datos el tema de lo que te llega a vos ojo el sistema entró a tu casa y entró por un cable pero cuando ves el cable que te parece maravilloso y lo enchufas a una televisión a una computadora o tenés este celular ojo que acaba de entrar el Unimog de 1977 a tu casa yo no tengo nada que ocultar entonces quedate tranquilo como te quedabas tranquilo con el Unimog quedate tranquilo el Unimog es un camioncito que usaba el ejército quedate tranquilo no hay ningún problema que uses el teléfono siempre y cuando estés dispuesto a ser la oveja obediente del sistema se te complica cuando decís para un cachito que quiero dejar de ser oveja se te complica un cachito y se te va a complicar un cachito y yo entiendo que te levantás a la mañana domingo y decís vamos ponés esto tomás unos mates un marambio hacemos algo y está bueno pero si me vas a elegir los domingos a la mañana para que yo no haga esta parte no me elijás más no es un problema de rating es un problema de que juntos podamos construir un espacio donde se diga lo que no se dice porque para ir a lo mismo ya hay un montón es como cuando se fundan canales o programas de streaming o de radio y decís ¿para qué lo haces? o sea ¿para qué lo hiciste? ¿cuál es el qué de esto? ¿que te puteen en las redes? ¿que salgan y te digan y bueno va de lo mismo otro kirchnerista hablando de esto? es horrible mirar cómo te putean y cuando también te hablan de cosas buenas en general también es exagerado del otro lado te voy a decir más o menos un promedio establezcamos un promedio así hace la gente dice bueno el 50% me pute el 50% me ama o el 80% el 20% el 30% el 40% lo que sea lo importante es lo único lo que podamos decir el espacio donde podamos decir y cuando nos invitan a algún lugar no acomodar el discurso es importante no acomodar el discurso que por lo menos puedan decir bueno viste flaco en 20 años dijiste más o menos lo mismo más o menos lo mismo